Bueno, yo soy César Chapuis, soy R2, como me dijo ella, del Hospital de Belviche, y bueno, voy a hacer una presentación de anatomía patológica, que como bien ha dicho, es la más desconocida y tal vez la más denostada de las especialidades médicas, y quirúrgicas incluso. La palabra que yo utilicé para definirla es certeza. Puse aquí un significado de diccionario, supongo que todos sabrán que es certeza, pero es esto, el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Y tal vez la anatomía patológica es de esas especialidades en que más certeza se tiene de lo que estás haciendo. Por supuesto que hay dudas, y no todos los diagnósticos se hacen con un 100% de certeza, pero tiene esa diferencia con respecto a otras. Es muy certera y, bueno, lo que tú dices prácticamente es la verdad, entre comillas. Los puntos positivos. Aquí puse que es una intersección entre medicina clínica y ciencia. No quiero decir que la medicina clínica no sea científica, sino que se conjuntan las dos. La parte más de arte de medicina, tanto las quirúrgicas como las médicas, y la parte ciencia propiamente dicha, la medicina científica. Es decir, toda la parte teórica y de estudio. Luego, que se adquieren amplios conocimientos de medicina y patología quirúrgica. Muchos conocimientos. O sea, tienes mucho conocimiento de toda la patología médica, inflamatoria, tumoral, hematológica, pediátrica, de obstetricia, de ginecología, de la patología quirúrgica, muchísimo también. Es decir, terminas con mucho conocimiento general de todas. Tiene una excelente salida laboral y amplitud de ofertas. Hay un gran déficit de patólogos, por ser una especialidad que es muy poco elegida en general. Pero cada vez más se tiende a necesitar de patólogo. Más que nada por la patología molecular, que es lo que se viene en un futuro, la medicina personalizada. Y para eso es indispensable tener un patólogo en un equipo médico. Amplitud de ofertas. Bueno, hay muchísimas. Luego, puntos positivos es que las guardias son menos extensas si es que las hay. Porque hay hospitales que no hacen guardia. En Valdebron, por ejemplo, sí que hacen guardia los fines de semana. En Belviche hacemos guardias solamente entre semanas. Y vamos haciendo, las fraccionamos. Al final de mes hacemos las mismas horas que el resto de nuestros compañeros. Pero las hacemos por día, por ejemplo, dos o tres horas más por día. Y luego, un día a la semana, se hacen más horas de guardia. No son guardias de urgencia. No son guardias médicas. O sea, son guardias dentro de nuestro servicio. O sea, te dedicas a hacer más cosas dentro del servicio. A perfeccionar técnica, a hacer inclusión, a preparar o a recibir todas las piezas que llegan de quirófano por la tarde o lo que sea. Y, bueno, esto es algo que es para tenerlo en cuenta también. Tiene un horario laboral fijo y posibilidad de conciliación. Esto es muy importante. Es, tal vez, junto con radiología. Radiología no tanto porque se trabaja mucho también en parte de urgencia. Pero tiene un horario usualmente fijo. De 8 a 3, de 8 a 4, donde vayas a trabajar en un futuro, será un horario fijo. También hay hora por la tarde, lo que te permite tener más de un trabajo, si es lo que te apetece. Y hay una gran posibilidad de conciliación con cualquier otra cosa que desees hacer. Ya sea médica, trabajar en laboratorio, en investigación, en docencia. Es decir, da una gran libertad a ese respecto. Es decir, no es algo que haya que ser urgente. Tiene cosas urgentes también, ¿eh? Anatomía patológica porque están las peroperatorias, que son realizar biopsias intraoperatorias para informar al cirujano sobre algo que esté preguntando preciso con respecto a esa cirugía. Luego tiene menor nivel de estrés, aunque mucha responsabilidad. Es decir, no se puede comparar el nivel de estrés que puede tener alguien haciendo un quirófano o estando en puerta de urgencia con el estrés que tengamos los patólogos. Pero sí que hay mucha responsabilidad, ¿vale? O sea, de hecho, somos los que cargamos tal vez con la mayor parte de la responsabilidad. Porque un diagnóstico mal hecho por parte del patólogo desencadena toda una serie de sucesos malos, ¿vale? Al final, porque muchas veces el clínico espera de tu asesoramiento o lo que tú le indiques para seguir tratando al paciente. Por lo tanto, hay poco estrés en este sentido, si he comparado con los compañeros, por ejemplo. Pero sí que hay mucha responsabilidad y mucha presión por sacar los resultados. Da mucha posibilidad de investigar si les interesa. A mí personalmente no me interesa investigar, por lo tanto me dedico más a la parte asistencial. Puedes publicar mucho. Se puede hacer docencia, se hace docencia. Se hace docencia dentro de la universidad y con los compañeros, sea de la parte médica, de la parte quirúrgica, de oncología, de lo que sea. Y luego, que es un pilar fundamental del acto médico y quirúrgico. Sin la anatomía patológica, hoy en día, no digo antiguamente, pero hoy en día, prácticamente muy pocas cosas se pueden llegar a resolver de forma certera sin la anatomía patológica. Puntos negativos. El primero y el que todo el mundo utiliza es poco o nulo contacto con el paciente. Hay hospitales que tienen algún contacto con el paciente a la hora de hacer punciones o alguna de estas técnicas, pero en general no se tiene contacto con el paciente, se tiene contacto con los médicos, ¿vale? Tiene un cuerpo teórico inabarcable, es decir, la teoría es muy grande, por lo tanto no hay que desesperarse, porque hay que saber de todo. Patología quirúrgica, patología médica, farmacología, hay que saber de todo. Menos psicología y psiquiatría, lo demás todo. Luego es la gran desconocida por esto mismo, porque nadie sabe muy bien qué es lo que se hace en anatomía patológica. Y entonces esto podría ir en conjunto con este que puse aquí de poco agradecida, porque en realidad el patólogo no es muy reconocido a nivel general o la patología es como dejada a un lado. Y esto es algo que lo tienes que tener en cuenta, ¿no? Es decir, que no te van a dar muchas palmadas en la espalda, digamos, cuando haces patología. Sin embargo, tu papel es fundamental siempre. Para cualquier patología es fundamental el patólogo. Pero esto lo tienen que tener en cuenta. Luego que requiere muchas horas de estudio, esto me supongo que todas, pero las más médicas o las quirúrgicas hay que hacer más práctica tal vez que estudio, no sé si me equivoco, pero creo que es mucha práctica, ¿no? Y en patología también tienes que practicar, por supuesto, pero hay que estudiar mucho también. Y la necesidad de desarrollar una habilidad totalmente nueva. Es decir, ninguno de nosotros durante las carreras estamos acostumbrados a la terminología que se utiliza en anatomía patológica, a las técnicas que se utiliza y a cómo se desarrolla el trabajo. La residencia y las rotaciones, bueno, esto no puse nada porque esto depende del centro hospitalario. Ya digo, siempre se rota dentro de los servicios de anatomía patológica y se rota por distintos centros según su especialización. Por ejemplo, yo en Belviche no tengo pediatría y entonces roto la parte de patología pediática y ginecología en el Val de Brom, por ejemplo, o puedo hacerlo en San Juan de Dios también. Luego, esto se rota por distintos centros según su especialización. Puedes hacerlo en el extranjero, mucha gente lo hace en el extranjero. Hay muchas posibilidades de hacerlo en cualquier país en el que se te ocurra, cualquier centro. Y, bueno, las rotaciones se hacen siempre en los servicios de AP. En mi caso, en el hospital de Belviche, las rotaciones las hacemos por adjunto. Un adjunto lleva trauma o lleva hematología y tú vas rotando con los adjuntos. Hay otros centros que lo hacen por especialidad. Esto depende del centro. Luego, fundamentos para elegir hospital. Esto es algo muy personal. Para mí, sobre todo en AP, es muy importante el prestigio del centro. Bueno, prestigio del centro en cuanto a publicación, en cuanto a la casuística que tenga. La carga asistencial es muy importante en AP, que tenga mucha casuística en los centros, mucho paciente. La investigación, a quienes les interese investigación. El CLINIC, por ejemplo, es un hospital que se dedica mucho a investigación. Otros también lo hacen, pero no tanto. La interacción que tenga con el resto de servicios y con otros centros especializados también es muy importante. La jornada laboral que te planteen y las guardias que hayan. Ya he dicho, por ejemplo, en Valdebrón hacen guardias fin de semana, nosotros no. No sé cómo será en el CLINIC o en el Hospital del Mar. Y luego, si te financian congresos, si te financian cursos o materiales. Eso es muy importante y no todos los hospitales lo financian. Vale AP no es como otras especialidades médicas, donde hay mucho soporte de la farmacéutica. Hay soporte, sobre todo, de la parte técnica, pero no disponemos de tanto dinero como otras especialidades. En cuanto al ranking nacional, esta diapos me quedó mal hecha, pero yo la hice a nivel nacional, nacional. Y esto depende mucho. Anatomía patológica varía muchísimo de año a año. Por ejemplo, este año la primera plaza es el Hospital Universitario de Alicante. con una nota muy buena, pero hace unos años atrás, por ejemplo, aquí en Barcelona, las notas eran mejores que, por ejemplo, las de este año, las que estoy mostrando aquí. Por lo tanto, esto es muy variable y básicamente creo que lo que tienen que pensar a la hora de elegir es lo que les decía antes, que el hospital sea grande y tenga mucha casubística, que haya mucha cantidad de pacientes, es lo más importante. Y luego, para terminar, puse esta frase porque creo que un poco resume ese desconocimiento general que hay con respecto a la noticia patológica. Y cito, un patólogo debe tener un conocimiento muy sólido de la medicina clínica que le permite integrar en cada caso facetas tan diferentes como la microbiología, la inmunología, la hematología, la biología y la terapéutica. Un histopatólogo que solo usa el microscopio para identificar imágenes y que no vea al paciente que está detrás de cada laminilla, está más cerca de un filatelista que de un verdadero médico. Es decir, no por ser patólogo dejas de ser médico. Sigue siendo médico, tu responsabilidad es la misma y siempre lo que piensas al final de todo es que hay un paciente. Y eso es lo que te pone más presión. Y es mucha la presión, porque la anatomía patológica no es nada fácil. Es una especialidad bastante complicada y muy difícil de entender. Pero es muy bonita y yo le invito a que se peleen por elegir anatomía patológica. Gracias. 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 Gracias.